En la casa de madera, a la mejor pastelera que ha nacido en Boriquén, hoy yo me subo al andén, con mi décima notoria, si es firme mi trayectoria, quisiera elogiar cantando a la mamá de Fernando, de Julio Alfonso y Victoria. ¡Epa! Doña Anilda, te amamos. ¡Guaya, guaya! ¡Ope, Julio! Dale, 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 dale. Dale, Julio, dale, dale. ¡Dale, Julio! ¡De voto! Yo también quiero cantar, a la vez siento me sale. Yo también quiero cantar, a la vez siento me sale, con miedo a que me resbale la manera de pensar. Pero no le temo a errar, cuando giro en esta noria, me fallará la memoria, y lo sigo organizando por la mamá de Fernando, de Alfonso, Julio y Victoria. ¡Ah! Así es que le haces. Ese es Luis Quintana de Cuba. Es mi amor y mi ilusión. Es mi camino y mi historia, en su noble trayectoria, ha ganado su valía, porque esa es la madre mía, de Julio y Alfonso, y Victoria. ¡Déjale! Esa vieja mía, de Julio y Alfonso, y Victoria. ¡Dale, güey, güey! ¡Dale, güey, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey, güey, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Ese viejo fue el trofeo. ¡Dale, grapo! ¡Claro! De los que estamos cantando. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Y saben que está pasando. Que en la línea divisoria, él fue el padre de Victoria, de Julio Alfonso y Fernando. De Julio Alfonso y Fernando. Con el humo del focón, con el humo del focón. En este mismo momento, me preparó un alimento, que hidrató mi corazón, que alimentó mi canción, y por eso estoy cantando. Ahora me estoy inspirando, para subir a la gloria, que es la mamá de la historia de Julio Alfonso y Fernando. Que es la mamá de la historia de Julio Alfonso y Fernando. La vieja de ese sillón. Ahí lo va cogiendo, este es el statewide. La vieja de ese sillón, merece más que mi rima. La vieja de ese sillón, merece más que mi rima. Si hace milagros encima, de ese rústico fogón. Guardaré mi corazón, al fondo de su mirada. Si en esta humilde morada, con siglos en las paredes, compartiendo con ustedes, soy rico sin tener nada. Compartiendo con ustedes, soy rico sin tener nada. La vieja de ese sillón, me recibió de pequeño, y como esto siempre sueño. Yo guardé la dirección, adentro en el corazón, adentro del corazón, me tatué la trayectoria. Y hoy lo traigo a mi memoria, como que me está escuchando, el útero de Fernando, de Julio Alfonso y Victoria. La vieja de ese sillón, que yo la tengo delante, la mujer más importante que vive en mi corazón. La que me brindó este sillón, en su ruta transitoria, y a través de mi oratoria, yo bendigo a mi señora, porque es mi progenitora. Defensa! 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 C gelatinito! Cuando ese plato probé Cuando ese plato probé Me acordé de mi mamá Que ahora en el cielo está Con Dios aunque no se ve Yo sin madre me quedé Con once años de historia Si no esta caña tu gloria La tuya te pediría Para que sea tuya y mía Le juro al punto ¡Ay! 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 La que está en ese sillón Que no traigo más Y la que está en ese sillón Dios la llene de salud Le canto con el laúd Y el cuatro y tu diapasón Que bonito este fogón Que bonito este fogón Que no se ve en los hoteles Y aunque no tiene manteles Aquí la brisa la peina Pero ella es la reina Preparando los pasteles Pero ella es la reina Preparando los pasteles ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Por qué le han llamado vieja? ¿Por qué le han llamado vieja? ¿Por qué lo fue? Porque lo fue Porque lo fue No han notado su actitud No ven Que la juventud Aunque quiere No la deja Aún como joven Pesteja La juventud De su gloria Y si ven su ejecutoria Conmigo ella se encariña Porque también es la niña De Julio Alfonso Y Victoria Porque también es la niña De Julio Alfonso Y Victoria Mi abuela De la silla Parece una máquina Preparando la comida Que me no hace falta ¡Ay! ¡Más alto! ¡Hasta la que te suave, papi! Y dos leos Que es mi abuelo Y dos leos Que es mi abuelo El papel no te lo comas Él está en mi corazón Y yo le canto una canción A un que esté en el cielo ¡Sí, Echa! ¡Madrón! Ella le dio a mi viejo ¡Sí, Echa! El cariño que brindó Y ella ahí se sentó Esperando a Rodrigo Que le traiga harina de trigo Para hacer pasteles mejor ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Bien, Ana! ¡Muy bien! ¡ Где lindo! ¡Qué lindo! ¡Fue ahora, patito! ¡Hay que botar los chavos ahí! ¡Hay que botar los chavos ahí! ¡Ésafe! Cada vez que cantan niños, cada vez que cantan niños, esos versos porintanos junto a colegas cubanos de mi trova me encariño. A su talento me ciño, en un momento de euforia, con mi trova transitoria, quiero que mi verso cuadre, porque él le cantó a la madre de Fén Alfonso y Victoria. Lo de vieja es de cariño, lo de vieja es de cariño. No fue con mala intención, si desde que eras embrión, te amó antes de ser niño. Y según lo que es Cudriño, y según lo que es Cudriño, de pobreza era su historia. Pero los llevó a la gloria. Y a través de ustedes canta, porque es la Madre Santa de Julio, Alfonso y Victoria. Porque es la Madre Santa de Julio, Alfonso y Victoria. ¡Echale, Guardo Torres! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, 100 a 10! ¡100 a 10! ¡No te tape! ¡No te tape! ¡Vamos, 100 a la tira! Estoy velando. ¿Qué pasa, Guardo? Te pasa tapándote cuando cantan los cubanos. Te estoy velando. Está como que en contra. Apuesta 100 a 10 y después te tapa. ¡50 a 50! Esa señora, señores. Esa señora, señores. Que es la Madre en la Fortuna. Y ha sido desde la cuna, fábrica de trovadores. Muy bien. Está bien, muy bien. De ella nacieron cantores. Y en Guayama, curé Alonso. Hoy nos brinda su responso. Por eso le estoy cantando. Por Victoria, por Fernando. Por Julio y el viejo Alfonso. Por Julio y el viejo Alfonso. Por Julio y el viejo Alfonso. Brillo, invité al sol amarillo, con traje de zanahoria, y a la luna en su oratoria, de brillo prestado y blando, por la madre de Fernando, de Julio Alfonso. Hay la musa que mi hijo tiene, la musa que mi hijo tiene, se desarrolla y lo sé, porque yo se la pasé, un día con el ADN, su musa intacta mantiene, es linda tu ejecutoria, y aunque es corta tu memoria, se la largo tu camino, porque es mi hijo y sobrino, de Alfonso, Julio y Victoria. Y Alfonso, Julio y Victoria. Eres para abajo, sin miedo, vuelve por mí. Un saludo aquí. Hola. ¿Tú es Quintana? ¿Estás muy? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? Vamos a todos nosotros, yo para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Toma el mini otra vez. Va a tomar agua, yo no bebo. ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!